48 tacos, ¿verdad? 48 tacos? 48 tacos, ¿verdad? ¿Estás malo, verdad? Ok, 48 tacos 48 tacos es ok ¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Estamos super felices del día de hoy Así es, porque estamos en Los Ángeles Venimos a un evento super padre pero antes decidimos hacerles un video a ustedes Un challenge que se trata de quien choca primero su auto Ay, Lesslie, ¡claro que no! Vamos a hacer un challenge que se llama drive-thru Este reto consiste en pedir lo mismo que el auto que esté frente a nosotros en los restaurantes de drive-thru que son esos restaurantes donde pides en una ventanita y después en nota ya te entregan tu comida Lo más padre de esto va a ser que no tenemos ni la menor idea que es lo que va a pedir la persona del restaurante ¡Vámonos! Ok, ahora sí vamos a empezar este challenge Así es, así que vamos al primer restaurante Esperemos que es Rafa nos recibió en un auto y además nos acaba de demostrar que es convertible entonces quiere que nos sorprendamos cuando me estoy muriendo de frío Muy bien, ya llegamos al primero y este es un restaurante de hamburguesas tenemos enfrente a este auto que solamente tiene un conductor Esperemos que no sea mucha comida porque imagínense que todos los conductores pidan mucho, no vamos a acabar o sea, vamos a terminar así de cómo dormir así No, 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 no Uh, we want the same as the cat car So, two double doubles? Yes. Maybe 99% No, please, thank you. Thank you. Oh, Dios mío! Oh my Jesus Christ! ¿Qué acaba de pedir? Vamos a ver cuánto vamos a pagar de lo que pidió este señor que está aquí en frente de nosotros. Hi, good. We have two double doubles today we brought down here with the chilies? Yes. It's going to be 909 please? Stay on your card and your receipt, ok? Who do you want to eat this? Here or anything? Okay, we're going to eat this. Her? Her? Ok. Woohoo! Gané! No me va a comer eso, niños. Así que, denme mi bolsa. Oye, no son dos hamburguesas, a ver, a ver. No, pero así tocó. Yo le pregunté, ¿quién quieres que se lo coma? Y dijo, ella. Pero Rafa, son dos hamburguesas aquí. Tú tenías que haber dicho quiénes quería, no quién. Escoge una. ¿Tú por qué quieres comer? Vamos a explotar. Te voy a explotar, con permiso. En nuestro primer drive-thru pagamos $9.09 dólares. Ok, muy bien, vamos a ver qué es lo que traía. Ok, lo que tenemos son dos hamburguesas dobles. Lesslie, tienes que invitar. No te puedes acabar todo. Una mordidita. Tuvimos suerte de que no fuera una familia, porque más son dobles. Los dobles, o sea, no puedo comerme dos dobles. Les invito, tomen. Acabamos de llegar a nuestro siguiente restaurante, que es una cafetería. Nuestro auto de adelante son dos personas. Pues por lo menos tenemos dos bebidas, ¿no? Pues quién sabe que pidan. Mínimo. Imagínate que no pidan bebidas si pidan comida. Bien, bienvenido a este restaurante. Hola, quiero pedir lo mismo que el carro en frente de mí. Ok. ¿Alguien más para ti? Eso es. Ok, tu total es $2.45. Gracias. Te voy a cobrar $2 dólares. Nada cuesta $2 dólares. Tiene que ser una bebida muy chiquita. Ya me veían con mi frappé y todo. No, por favor. Gracias. Gracias. Tenemos una pregunta. ¿Quién quieres bebida de estos tres de nosotros? No me importa. Gracias. Siempre eligen a Lesslie. Yo creo que dicen, ay, sofre mucho atrás. Fueron $2 dólares. No tiene nada, ábrelo. Pruébalo, no lo abras. Pruébalo. ¡Oh, Dios mío! Tenemos un popio expresso doble. O sea, ¿qué onda con esta persona? A ver, enséñalo, polinesios. Esta persona de verdad… Necesita café. Necesita un poco de cafeína. Tengo mucha sed, tengo una hamburguesa aquí en el cuello y nos dan un cafecito así en este año. De verdad, o sea, yo dije dos personas, dos frappés. Ya me vi, coño, no. Polinesios, venimos a un restaurante, pero no hay ningún auto, entonces estamos… Hay que esperar. Me siento como un policía que espere en una estacionamiento mientras tienen sus donas y su café a que pase algo. Si fuéramos policías, no podríamos estar aquí. Ya, tenemos café. No, es que somos investigadores privados. No, no somos investigadores, pero somos detectives, nivel detective, o sea, ya estamos acá. Espero que no tarde mucho en llegar un carro a este lugar, eh. Día 49, no ha llegado nadie, Lely se volvió loca y quiere escapar. Siempre quise hacer esto. Ya tenemos dos personas en frente, bueno, dos autos y el de enfrente de nosotros solo viene una persona. Hola, loco. Hola. Quiero pedir lo mismo que el carro en frente de mí. Ya, el hijo está loco. Voy a avisar, el hijo está loco. No le den nada. Sí, lo mismo. Como que esta persona le dio como un conflicto y Rafa haya pedido lo mismo que el otro auto porque los demás como que les vale y hasta se reían, pero ella fue como, de hecho creo que hasta trajo a alguien que le dije, oye, creo que no estoy... No estoy escuchando bien. No estoy escuchando bien. Ven, ¿qué creen que pidió? Creo que pidió una ensalada, ¿no? Escuché algo de ensalada. Las pajillas y los popotes eran proporcionadas a petición del cliente por ordenanza de la ciudad. Está loquísima. Ay, dice eso. Quiero que vean. ¿Qué le dice pajilla al popote? Los españoles. No, hay otros países. Escriban en los comentarios porque creo que hay países también de Latinoamérica que le dicen pajillas. Vale, que han escogido pajillas. ¿Cómo es podrible? Se están muriendo las tortugas. Uy no, creo que es muchísima comida. ¿Cuánto pagaste? A ver, vamos a ver el ticket. 10. ¿Qué es? Ay, ¿por qué le dieron tantas bolsas? No, salga los pesos más. Ok, ¿puedo preguntarte una pregunta? ¿Quién quieres comer esta comida de los tres de nosotros? Por ti. ¿Por mí? ¡No! Ok, gracias. No saben, esto es muchísimo. Carga la bolsa, carga la bolsa. Está súper pesada. ¡Rafa! ¡No quiero! ¡Dios! ¡No puedo! A ver. Ok. Voy a subir el video para que no se escuche el ruido de la calle. Entonces, es esta ensalada la primera cosa. Está tranquila la verdad. A ver, cómele, Rafa. Cómele. Cómele. Tienes que acabártelo. Sí, claro. Y aquí está lo bueno porque esto pesa mucho, no sé qué sea. Vean. Ok. ¡Ay no! Estos tacos no me gustan. No me gustan estos porque no están duros. A mí me gustan los tacos duros. ¡Cómetelos! Vamos a ir a un lugar de tacos duros. Podemos ir a un lugar de tacos duros. Oigan, tenemos algo más, además de los tacos, esto que es lo más pesado. ¿Qué es eso? No sé qué sea. Y viene con salsa terayaki. Oigan, ¿todo esto por 10 dólares? Buen compa. ¡Cállate, cállate, 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 cállate. Bueno, llegamos al siguiente restaurante y Rafael está casi acabándose su comida. Ya, rato esto. Me acaban los tacos que no eran tacos duros y ensalada, pero ahora sí venimos a un lugar de tacos duros. Espero que la persona que está frente a nosotros los pida porque si no, ya va a mercedir. Y este es el auto que vamos a crashar, es como cuando crashas una boda así de le invades, es el que vamos a hacer. Oye, ¿no tienes sangre, Karen? No, no, sí, miren, la verdad es que solamente le han dado comida a mis hermanos, o sea, a mí les vale, como que creo que me toca a mí, pero además, ¿sabes qué? es una camioneta. ¿Cuánta gente hay adentro? Pues estando en Los Ángeles puede ser que solo sea una persona. Hola, quiero comprar lo mismo que el auto en frente de mí. Entonces, es como 48 tacos, ¿no? 48 tacos? 48 tacos, ¿no? ¿Estás broma, ¿no? Sí. Ok, 48 tacos. Sí, 48 tacos, está bien. No, me engañó. Me dijo 48 tacos. Y después dijo, no, no es cierto. Y ya, me dijo. Ay, yo de verdad sí creíste. Yo me ajusté. Ya me vi en la noche alimentando. Tenemos tacos gratis aquí. Oigan, ¿qué creen? Ya está lloviendo y Rafa no está... Ay, perdón. Ahorita la tapo. Oye, ya ciérranos. No me deja. Porque tenemos que llevar 44 tacos. No me deja guardar. Ya lo ves. Ahí está. Lesslie te van a atropellar la cabeza. ¿Están listas, Lesslie? Súper listas. ¿A quién crees que le den? Yo creo que ahora esto no va. Ay, no sé. ¿Cómo será? Si es así, sería como, ay, me tocaba a mí, pero ya van dos veces a Lesslie. Espero que haya pedido tacos la persona de enfrente y no hayan sido burritos o una cosa así. Gracias. Ah, perdóname. ¿Quién quieres comer esto? Share it. ¿Share? Share it. Ok. Ay, qué bonito. Por fin. Vamos a ver si esto alcanza para tres personas. Ok. Ay, sí está buena. Está muy completa esa comida. Es un taco aguado. ¡No! Yo tenía un taco aguado. Ahí hay uno. Eso es para mí. Eso es para mí. No, 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 no. Y hay un burrito. ¡Burrito! Yo quiero un taco duro. No, yo desde hace rato quería un taco duro. Hola, tu taco duro. Ay, no se me encuentran estos tacos. Lesslie te toca el burrito y yo me quedo con la quesadilla. Les voy a contar algo. Para los que no son de México, estos tacos no son mexicanos. Son estadounidenses, los inventaron los estadounidenses, pero cuando venimos a Estados Unidos a mí me gusta mucho comer estos tacos porque no son tan comunes. En este restaurante pagamos $6.5 dólares. No estuvo tan mal y compartimos todos, así que... Este es el carro de adelante que nos va a tocar pedir lo que él pida. Espero que pidas papas, ¿eh? Hola, quiero pedir lo mismo que el carro en frente de mí. ¿Tienes un Uber Eats? No, no, pero quiero lo mismo. Ok, porque el carro en frente no lo pedí. ¿No lo pedí? No, no lo pedí. Ok, vamos a ver otra vuelta. Ok. Ok. Oigan, ¿qué onda con esto? Vamos a volvernos a formar. ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! Creo que esta mujer sí está pidiendo, yo creo que sí porque se está tardando bastante, pero tú no se tardó nada. Solo espero que no pide helados. Ay, yo tampoco. Hola, soy yo de nuevo. ¿Puedo pedir lo mismo que el carro en frente de mí? Ok, está sacando linda. ¿Sabes qué? Ya no boté el gaso. ¿Qué? ¿Tienes mío? That's it. Le van a escupir a tu comida, Rafa, porque te cayó muy mal. No, nadie le va a escupir, no seas exagerada. No, ¿saben qué yo haría? Diría lo mismo que el carro. Ah, serían tantos esos para vender más. ¿Qué crees que pidió? Pidió algo de nuggets y hamburguesas. Le pidió algo de un tipo de qué? De tipo de salsa. ¿Qué tipo de salsa queríamos? Le dije, pues la misma. No sé cuál pidió. Ok. Pero no es de 79 dólares. O sea, no es tanto. Pero creo que es la cuenta que más hemos pagado, ¿no? Creo que sí. ¿Cuántos items pidió? ¿Cuántos items pidió? ¿Pidió? 5. 5 items. ¡Ay! ¿Qué pidió? A ver, ahí les va. ¡Ay, Lesslie! No es para ti, tú no sabes el para quién. Te emocionas. A ver. Por favor, Lesslie. No, Lesslie, no son tuyas. Aquí tenemos unas papas que no son de Lesslie. Oigan, no, no son así. Tenemos una hamburguesa. Doble. Doble. Se vengan con esto. Tenemos unos... ¡Oh, my God! No, ¿por qué? ¡Wow! ¡Órale! ¡No, Lesslie, no! ¡Sabías! Siempre piden helados. Siempre a la gente le encantan los helados. ¡Come! 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 ¡Oigan! Nosotros les vino a mojar uno. ¡Ay no otra vez! ¡No! Fuimos a 5 restaurantes de comida rápida y gastamos 40 dólares en total. Hoy sí estamos bastante llenitos. Mucha gordurita. Mucha gordura. ¡Estamos enojando! No puedo subir el video cuando estamos manejando. Tenemos que detenernos. Polinesios, este es el video. Espero que les haya gustado mucho. ¡Nos vemos, polinesios! ¡Aaah! 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 Se cayó la cama. ¡Ay! Yo creí que se lo sabía que hay un tronco. Creí que se lo sabía que era un pedazo de árbol. ¡Aaah! ¡Aah!